No, 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 no. De letra planeada, güey. No, pero improvisa. Solo habla, güey. No, pero hablar no es cantar. Hablar es una improvisación todo el tiempo, güey. Claro, pero no es cantar. Güey, yo estoy improvisando todo el tiempo. No, güey, pero qué es cantar más que hablar de otra manera, güey. Hablar con ritmo, güey. ¿Quieres que yo hable con ritmo? Todo el tiempo. ¿Qué pedo? Está la ratstorm. Yo estoy Ay, güey I don't give a fuck Gabriel está en su propio viaje No, según yo no podemos construir en tu casa A menos que sea un servidor privado, güey Neto pa' ti, neto, güey Güey, la radiación es rica, güey De hecho sí, porque te da mutaciones chivas A ver, goma, tú ya deberías de tener una mutación O estar cerca de una, güey Ay, güey Sí Oh, yeah Ah, acabo de mutar, güey Vamos a ver Tengo regeneración, güey Tengo health regen 300%, güey Esa es mi mutación ahorita Qué de huevo Te sacaste una buena, güey Sí, güey Y hay Hay bastantes Y hay una manera de quitarte la ¿Cómo se llama esta manera? La radiación Pero por qué va a ser súper bueno Que te dé enfermedades, güey Que Te dan átomos Sí, hay un O sea, top points Toma Que regalo Tres átomos, güey ¿Dónde están ustedes, güey? ¿Dónde están ustedes, güey? Ah, neta ¿Puedes tener una, más, una Más de una mutación al mismo tiempo? Sí, ¿no? Oigan, ¿ustedes tienen la de Search for an SMU-97 transponder? Sí Sí, sí, sí Es que está Está bastante cerca, güey Quieren ir a Pero a mí no me salía Esa madre, güey No me salía de dónde era ¿Pero ya te sale o no? O sea, no No me sale en el mapa ¿Cómo sabes dónde está, güey? Es como un circulito Un cuadro, un cuadro amarillo A ver, ahorita te digo Déjame te digo ¿Cómo se llaman de ir a? Ah, neta Yo tengo que ir primero al RCX Ah Sí, vamos a hacer Es lo que no pudimos hacer Por la madre esta que cayó, ¿no? Qué madre Bueno, yo me salía Por el murciélago gigante Ah, yo Yo me salí ayer Chance fue antes de que Es donde tuvimos que ir a la Es donde encontraste la motosierra, güey ¿Te acuerdas? Ya Ah, sí, pero Uno de esos es en el Un avión En Horizons Rest Y el otro es por donde está Top of the world Top of the world Top of the world Las góndolas, güey Está aquí al lado ¿Quieren ir a eso? ¿Quieren ir a eso? O sea Está en un avión caído Que se llama No sé qué Rest A ver Te vas a teletransportar Pero tú tienes esa misión también Pinky Ah, sí Yo esas nunca las he hecho, güey Como que me valieron Totalmente Oye ¿Me vas a decir cómo vivir mi vida Otra vez, goma? Ah, güey Cuidado ahí, eh Ya me estoy puteando Una garrapata gigante, güey ¿Qué, güey? Siempre estás en tu pedo, tú, güey Estás muy bien Ya me agarraste la madera, papi Así Y este, güey Yo estoy agarrando una garrapata, güey Puta, güey A ver, este Ok Tu misión es la tuya ¿Cómo se llama esa misión, Charro? Signal Strength Ah, güey ¿Qué te dice? ¿Cuál es la misión? O sea, descrita Search for an RCX-01A39 Doplexer Y Search for an SMU-97 transponder Ah, güey A mí me sale lo mismo A mí me sale lo mismo Pero arriba dice I found the signal repeater schematic According to notes left by the responders I also need to find specialized radio parts ¿No te sale eso a ti? No, aparentemente mi personaje es un hombre de pocas palabras, güey Porque en Signal Strength A mí también las dos misiones que tengo son eso O sea, search for an RCX-01A39 duplexer Y la SMU-97 transponder Pues vamos por eso, güey Ya, transportate conmigo y estoy a por nada de llegar aquí A ver, racistas, a nada de llegar, güey A ver Oye, güey A nada de llegar, Goma Es que mi putiza con la TIC me desvió bastante, güey O sea, estuvo prendida, güey Ah, pero estamos cerca, tú y yo No sé dónde está Goma y Pinky Pero tú y yo estamos relativamente cerca Uy, güey, aquí hay un Hola, güey La de Signal Strength, la que estábamos haciendo ayer De las gondolas, güey ¿Qué te dice? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué pego con estos zombies con machete? Están... ¿Qué es Signal Strength? ¿Qué es esto? Verá, chaval Eh, sí Es Miscelenius O sea, Main, pero Miscelenius Ay, güey, qué pego con este, güey Main, Selenius Charro Toma la basta Huevo Uy, este vato Güey, qué pego Ya muérete, güey Che, zombie Órale, güey ¡Ah! Qué fex con tu llegante asaltando, güey Güey, así maté a... ¿Qué era? ¿Un Deathclaw o no? ¿Qué maté? Corriendo y saltando Güey, pero esa move Tú y Goma Güey, siempre hacen la misma move La épica A ver Foto Pero a ver, guarda tu arma Foto Órale Para que te pares más derecho, güey Ajá, sí, es que así sí se ve bien Si no, no Eh, pero... A ver, quítate la... Ah, neta, a ver, a ver, a ver No, sí sale chido Sí sale chido A ver Bueno Pues si no, con la máscara A ver, déjame Me pongo para la foto también Uy, nada más falta Uno para Pinky, güey Déjame tomar una foto rápido Y ya Ah, ya estoy súper adelante, güey No, Goma sale atravesando La mamadera, güey Sí, no Ah, qué chisa guafiesteros, güey No, güey No, 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 no Me venga No, güey, no, güey ¿Sabes cómo ahorita...? Al rato voy a regresar y me la voy a tomar yo solo, güey Chale, güey Es que... Poco amor tienes, güey, la verdad La mamadera O la madera Oye, cómo Güey, aquí hay una cantidad de zombies un poco absurda, güey Creo que hay un evento aquí cerca, güey Wow Pero, ¿quieren hacer la misión o el evento? Lo que quieren Ay, sí, ese vato, güey Oh, la verga, ¿dónde está ese vato, güey? Ah, es que aquí hay un vato Toma la base ¿Una qué? Órale, cálate esta cosa Chécate este templo, güey ¿El blanco? No, güey O sea, güey Esta como urna El búho satánico este, güey ¿Al modman? Verde, güey Sí está bien, güey Hay que acabar con estos cultistas ya, güey Ah, sí es la blanca, güey La blanca ¿Dónde sale mi misión? Ah, la que tenemos Eh, te vas a En main En data Main Signal Strength Pero si no Si no la tienes Es que Ah, es que no No la has agarrado ¿Dónde la agarramos, güey? ¿Dónde agarramos la misión de ayer, güey? No sé, güey Justo El origen de las misiones en este juego Es muy raro, a veces Como que de repente ya las tienes Así No Es que no Todas, güey No Este vato no está haciendo Le está valiendo, güey Yo no tengo ninguna de esas, güey Ninguna, güey A ver, yo tengo Tú en main Güey Es que no se paran en las escaleras Si chesvato, güey No, nadie va a pasar si yo no, güey Announce 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 Affirmation Second Helping Signal Strength 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 in numbers The new arrivals And welcome to the neighborhood Güey Güey ¿Por qué estás en chones? Ah ¿Eres mujer, cómo? No sabía que eras mujer, güey Vicky también Ah, güey Señora Más respeto, sí Pero Las señoras son mujeres, güey Pero no te pases, güey Pero no Así no, güey No, no, no No, respétame, güey Voy a ponerme Musiquita clásica, güey A ver, te voy a acompañar, güey Espera, a ver Sí, tiene muy buenas situaciones este juego, güey Órale Sí, güey, sí, es al mismo tiempo la música, ¿no? Para todos Ah, mira, ¿quién necesitaba cerámica? Uno de ustedes necesitaba cerámica, ¿no? Sí, yo también Agarra todos los platos, güey Sí, ahorita Escuché a alguien Sí, hay zombis por aquí, güey Qué raro, no me sale Ese plato en particular no me da cerámica, güey Es que no era uno de cerámica, güey Sí, no O sea Generalmente los platos dan cerámica o teapot y cosas así A menos que sean específicamente de metal Órale Órale, qué susto Sí, no, están escuchando Un arpa Sí, está Es como una guitarra, ¿no? Está súper chida esa pieza, güey Espera, voy a buscar la playlist de esto en Spotify, güey Ah, mira, un poco más comida para perder Uh, está así cierto No, sí, estoy agarrando todo, güey Vea, justo aquí vivía una cena familiar de 12 personas Chicos de platos Ya, güey Eres un hijo de una pistola Así como Un mito griego Moderno Así como Hijo de una... Así se cogió una pistola Y tuvieron un hijo Mitad así Un semidiós de las pistolas Lo bautizaron Vereta Así Algo súper absurdo Vereta El humano pistola Así cuando Ares se cogió una K-47 Así Ares 47 Es que toda la mitología griega está llena de ese tipo de cosas Sí, güey Y de repente ese dios vio una cabra y dijo Me la voy a coger Y así como Ok, así Así Cogió con un toro para tener un hijo Y lo encerraron en un laberinto Y así como Wow, fuck, güey Lo encerraron en un shooting range A este, güey Acuérdense que aquí hay supermutantes, güey Supermutantes Ah, claro Ya, perdón Ya me acordé de la torre Donde encontramos la llave y la cárcel Y ese pedo, ¿no? Sí, sí Pero aquí empezamos Ah, mira, aquí están los supermutantes Seguro las llaves abren algo de acá, ¿no? Pues tenemos que ir al avión No a la torre como tal Tómala ese headshot Está muy chida, güey Snipeando así Con una lágrima Puro headshot Uy, güey No, que no le digo Moviéndome como si fuera Call of Duty Con el sniper, güey Como si Este vato aguanta No No, no mates Ah, espera Yo te cubro Qué pedo, güey Cómo no le di ¿Dónde están estos pelados, güey? Ya, ya, ya Ya bajé al de la torre Ah, pero hay uno Por ahí ¿Dónde están, güey? Hay uno aquí abajo todavía, eh Abusado Ay, güey Ha atropelado por aquí Qué pedo, güey Le queda nada de vida a ese, güey Ah, ya entendí, güey Piki, tú subes a esa torre, güey Te conviene Nosotros encontramos buenas cosas ayer, ¿no? Sí, aquí hay cosas chidas Eh, ¿dónde está Charro? Cuidado, abajo de ustedes Ya, cámenlo, eso ¡Huevos! Güey, salió un putero de sangre, güey Qué pedo Uy, salió así como un En mi pantalla Wow Ah, mira Aquí hay un gorrito Te volteé a ver y me caí, hijo Ah, sí Shit Eh, pues tenemos una misión aquí, güey ¿No? Aquí, enfrentito De Signal Strength Sí, sí se llama Signal Strength Ah, esa yo no la tengo, güey Ah, era arriba Sí, agarramos unas cosas ayer de aquí ¿Pero aquí agarramos una quest o no? No sé ni qué estamos haciendo Sí, sí, sí Sí, yo también ayer Agarramos algo y nos estaba mandando O sea, de aquí nos mandó O sea, es su fuerza, güey Es que yo tengo la misión aquí a 30 metros Sí, yo también, yo también Esa la tengo aquí al lado, sí Igual Goma sí la agarró ayer Ah, y no compartió, güey Hijo de su madre Sí Ay, sí Ah, bueno, a ver Oye, están aquí estas canciones, güey Ah Yeah, güey, qué sueño Órale Órale Plan Nuka Cola Grenade Puta, qué chido, güey Ay, me lo voy a prender de una vez Plan Lung Flamingos Ah, yo soy skill 0 Lo siento, güey Ah, yo puedo, güey Ah, no, tú le crees, güey Tú le crees ¿A qué no la abre? Tú no eres pinky Ah, güey, ya Tú no eres pinky No, tú no eres pinky Ah, güey, yo ya completé la misión de aquí Ah, necesito, a ver Voy a completarla yo también Pues falta otra, ¿no? ¿Dónde es pinky? Oye, oye Ah, ya, la cárcel, dices Straight to Yale Ah, a ver, sí, sí No la abras, no la abras, no la abras ¿Ya la abriste? No, 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 aguanta, por favor, por favor, por favor Sí, no, ya, ábrela, güey, ya Ábrela, güey Ah, es que justo tengo las llaves, o sea, las llaves sí son de este pedo, güey la llave la llave che boludo otra vez jugando con los bichitos presta atención y abrí con la llave el bobo el jefe a tomala a ver ahora tranquilos wey todos tranquilos con a dónde vamos qué peor me sale ok me sale find the rcx01-a392 pero tengo un ejército de robots y me lo siento pero se los voy a llevar a ustedes porque no puedo contra todos o si a mí lo tengo mis lanzagranadas si está por donde charro puso su marco lo pusiste ahí por la misión creo que sí es que estoy un poco ocupado wey tengo un ejército corriendo hacia ti mueran robots acuérdate que explotan wey quien sea que esté parado junto a ese cadáver puta wey espera que buena molotov me aventé wey eso fue una molotov cámara wey otra que whisky traías acábelo si mi mismo es un chorro aluminum la molotov 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 entonces vamos hacia el marker de charro si no ah si ah son unos super mutantes que están acá wey vamos a acabarlos bueno tenemos que ir más hacia el sureste pero si quieres matamos a estos super mutantes ah aquí agarramos la misión ¿no? en esta estación de radio wow 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 o no uy uy que pedo ah pues igual aquí pinky la agarra ¿no? a mi exacto todo acaba con estos wey ah ya si me acordé que blanquea al wey si wey ya también se me acordó te voy a chaujel a la gente muere bastardo jajaja bueno i got your back bro jajaja cuñánme jajaja muere bastardo jajaja Ah, es que hay metrallas, ¿no? Ahí pegas a las paredes A ver si las puedo apagar Esa ya la apagué con una bala No, no se pueden apagar Agua azul, no tiene mucha vida Luego me late de no traer tanta vida porque por los perks que tengo corro en bautiza y soy super ágil ¿Si no tienes vida? Ajá, si tengo menos del 40% de vida Corro un chingo y si tengo una pistola puesta corro todavía más, cabrón Y tengo un perk que si tengo menos del 30% de vida hay probabilidad de que esquive el daño que me dan Es como perk de asaltante, ¿no, güey? Se acaba de reparar mi arma, güey ¿Aquí? ¿Cerca? No sé ¿Los hay? Espero que no ¿Lograste agarrar alguna misión aquí, pinky? Es que según yo aquí No me acuerdo si de aquí ya traíamos Otra misión en juego, ¿sabes? Hijo, es que no me acuerdo dónde la agarramos, güey Ah, me acuerdo que teníamos que sintonizar una estación, ¿no? Sí, ¿no te pidió sintonizar algo, güey, cuando te acercaste acá, pinky? ¿Qué es la...? Ah, de aquí nos llevó a Top of the World ¿No? Ah, güey, me teletransporto ahí, de ahí bajamos Ok, bien, caminar Es que es cruzar la montaña otra vez ¿No te salió Top of the World Radio, pinky? Ah, pues sintoniza esa Ya, ya me teletransporto ahí Ah, pues es eso Top of the World Ah, pues es eso, güey Y ahorita ve con Gabo Y luego Tienes que encontrar unos transponders De ahí bajamos a la que tú y yo tenemos, ¿no? Ah, pues vamos con Pink y todos Sí, 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 justo ¿Tú qué, Goma? Sí, aunque demos una vuelta al final, no importa Así damos menos vueltas en total, güey First travel First travel, mate I'm on top of the world, baby Con la rola, sí Yeah The top of the world, mate No me acuerdo exactamente qué te dice la misión, pero No te sale como algún checkpoint aquí O sea, bueno, algún A ver, voy a subir al tercer piso, güey Oye, pero no nos hables así Tan golpeadón, güey No, Goma No, Goma Goma, bien tranquilo, güey ¿Qué les pasa, güey? Sí, loquitos ¿Estás viendo por tu misión, Charro? No, nada más estoy aquí chileando, esperando que A que todos estemos No, no, voy a esperar a que todos ya tengamos todo, güey Güey, por qué la shotgun, no Ah, no la puedo recordar Eh, un pinche mutantito ahí con Dorrit Sí, güey Para andarle jugando a la mujer Low health, Pérez Uy Todo luego, luego, güey ¿Cómo la ves? Este Aquí, güey En el pueblito cerca Pero estos güey están más cerca ¿No? La gafa Puta, qué buena rola, güey Huespina ¿Ahí me escuchan? Simón Fui por lo Trago En la vida real Whisky Ah, ya me acordé Después tienes que venir aquí a donde estamos Pinti, ¿no? Ah, estoy yo Oh, shit ¿Qué pido con estos güeyes? O sea, tú Tú completa tu misión, güey Cuidado, vamos Güey, ¿qué les pasa? ¿Cómo tienen tan buen tino, güey? Pinches Scorch de la verga, güey No te voy a mentir Estos Scorch Estos Scorch viven como salvajes, güey Mira la posilga que hay aquí No tiene nada en clase, güey No Según yo es por donde estamos Charo y yo Charo y yo Así voy a escribir un libro Charo y yo Charo y yo Charo y yo Espero todos están streameando, güey Yo estoy streameando En YouTube Sí Luego les paso el canal Vivo En vivo y directo Es que como no tengo followers y así en Twitch No se guardan los videos YouTube sí guarda mis videos Pero en YouTube no nos escuchamos nosotros, ¿o sí? Sí Creo que sí, ¿no? La neta no los he visto Pero yo tengo activado que se escuche todo Todo, güey Todo Todo Hasta Todo Oye, goma Güey, pues si no me pelas, no Pues así como, güey Te acabé, güey Te acabé Te acabé Te acabé, güey ¿Cómo vas? ¿Pingyces aquí tu misión? Te acabé, güey La señal ¿Dónde es aquí? Puta, güey Voy a tener que ir a dejar Voy a tener que ir a dejar Todas las cosas que traigo cargando, güey La neta, güey Estoy a punto de ir No, güey Pongo mi campo aquí, güey ¿Vas a poner tu campo aquí? ¿Por qué? No, ya no me he encontrado Ya no quieres Ya no quieres estar en el barrio acá Bien tepitero Pues nos conviene Tener el campo Caps movidos, ¿no? O sea, como para fastravelear fácil Y siempre No puede haber nada arriba Del top of the world Es literal Del top of the world Hijo Como no Ay, este güey No más ¿Estás bien, güey? ¿Dónde pondremos el campo, güey? ¿Dónde será un lugar chido? Más para adelante Ah, güey Ah, güey O sea, si no lo pones O sea, si no lo pones Yo voy al mío O sea, no Y regreso, güey Nada más es fastravelear Eh, pues sí, bueno, si quieres No sé dónde lo tengan No sé dónde lo tengan ustedes Yo nada más tengo que encontrar un duplexer No sé qué madre Sí, yo también Nada más me falta ese Pero si no van a poner el campo Yo viajo al mío Y regreso, güey O sea, no me tardo Y mientras vuelvo Si quieres ir haciendo eso Independientemente de que ponga el campo O no, yo por acá ¿Por qué no vas a dejar entrar? Tómala No, para que O sea, en lo que encuentro Dónde poner el campo Llevas a A ver O sea, puedes ir y regresar Oh, shit Ay, sí, güey Dos tiros en la cabeza Güey, neta Estos Scorch tienen una puntería Como decía Gabo Que no Pesada, güey Pesadísima, güey Bueno No necesitas escuchar nada En un hollow tape O algo así A ver Oh, voy a fast-traveler No Let me camp Vuelta Es que no sé Qué decirte, güey Pero no te parece Nada en ningún lado No, justo Me fast-travelé contigo Antes de que te murieras Perdón Se desconectó Mi Ah, es que te debería De dar chance De ponerlo O sea De algún O sea Si solo pones eso En tu mapa Hacia dónde te apunta Es que no me acuerdo La neta Pero es que te debería de aparecer En tu mapa O en algún lado Oigan, te encontré Un campamento De un chingo De güeyes Los quieren cenar, güey De un chingo Shit, ¿ya me vieron? Primero que nada, güey Voy a cambiarle La sensibilidad De esta madre Verga Güey, pensé que eras tú Goma No mames Es un güey Que estaba peseo Como tú Güey ¿Qué pedo? A ver No game No mames Güey No Tienen un power armor, güey Acábalos, güey Que no te intimiden No mames Pues eso intenté Pero No me intimidaron Me mataron Ah, no Pues ahí sí No puedo hacer nada Por ti Oye, ¿cuántos atomic points Tenían ustedes, güey? 900 salvo Ay, si Neta Cámara, güey Pay to play Ya me gasté Los 300 Otra vez Que no te intimiden Pinky, güey Acábalos Ok Y Que no, no, no No, no No Se... ¿Puedes resistir? No A ver, modify, repair Sí, ya la vi, ya la vi Legendary enemy has been defeated Ujuta, ya valió ver No más, por ahí ese tipo Acá venla Ya, acabamos con todos los de este campo 31 de reno Pues no sé güey, es que no sé dónde esté tu misión Ese es el pedo Chequele bien Chequele bien joven, chequele bien No, no creo Pero... Pero... no te sale... No, epa Si es la única misión que tienes, ¿hacia dónde te apuntan? No, no... No, no... no... no, no... no... no, que no te juzguen estos vatos Por guapos Eso sí te lo voy a dar Exacto, sí, güey Se pone celoso Pinky Sé que tenemos las diferencias, güey Pero en eso sí Sí, o sea, yo estoy más guapo que tú Eso es obvio, pero güey Ya empezamos, güey Ya empezamos Yo sé que la verdad duele, perros Pero bájenle de huevo ¿No duele? Ah, pues entonces, güey ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Tienes que mentir al respecto Ah, ya, güey, por favor ¿Dónde estás tú, Charu? A ver, déjame, pongo pausa Ah, ¿estás en tu camp? Sí, vine a dejar estas cosas, güey Nomazo Y a reparar Pues esperen, les propongo esto Me voy a ir adelantando Bien rica Me voy a adelantar a A donde tenemos que ir todos después Y ya vas a trabajar conmigo Ay, 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 ay No, sí, güey No, pero porque ustedes no tienen La misión tan adelantada La señal, güey Sí, tú es lo donde te diga tipping Igual y no es en el mismo lugar Güey, mi control de play ya no aguanta casi nada de pila Neta Tiene que estar conectado todo el tiempo, güey Sí, ya se la quemaste, güey Sí, güey No aguanto, güey El transponder está por donde el avión ¿No? Oh, snap Snappy snappo Snappy snappo What the fuck ¿Cómo reparas, güey? ¿Cómo reparas una pinche zanahoria, güey? ¿Puedes reparar una zanahoria? Güey, güey, sí, pero necesito otra zanahoria para repararla Güey, qué chido, güey ¿Qué pasa en este juego, güey? ¿Quién se creen? Sí tienen un humor bastante chido estos, güey Entonces, ¿qué hago? ¿Con quién voy? ¿A dónde voy? ¿Con Gabo? Yo estoy dirigiéndome hacia donde estamos O donde está tu misión Y la mía Ah, va, va, caigo, caigo Bueno, según yo, ¿no? Sí, tu misión la pusiste Sí, sí, ahí al lado tuyo Wow Shit Sí, tú No, tienen que... Bueno, sí podrían venir con nosotros y hacer esto y después los acompañamos por la otra Lo siento, güey, es que estamos los más guapos acá que allá, güey Wow, ¿quién te dispara, güey? Alguien te está disparando Sí, ahorita que ganemos este pedo, güey Sí, ahí se va A labe Y dash Bien, Charro, bien Oh, mierda Tostó en la cara Vierga, vierga, porque ya hay algo aquí muy atascado Oh, mierda ¡Explosión! ¡Explosión! Güey, ¿qué está pasando? ¿Algo va a explotar? ¡Huevo! ¡Va a explotar! ¡Qué atascado, güey! El Fusion Core, ajá ¡Wow! 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 ¡Este robot está brutal! Sí, es el que te digo que está atascado ahí No sé ni qué es Eso que... ¡A ver! ¡Wow! Está ahí enfrente de Gabriel ¡Ja, ja, ja! ¡He aventó una granada en tu guapo! ¡Uy, güey! Está un poco ilegal ese vato ¡Wey! ¡Atraviesa todo, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No! ¡No! ¡Venga, ahorita, güey! ¡Lo acabo, güey! ¡Ese robot está bien ilegal, güey! ¡No! ¡Eh! ¡Ay Dios! ¡Va a estallar! ¡Ya! ¿Crees que explote? No, pero va a ser caprichito ¡Oh, shit! Yo me agarré todo, me fui corriendo y ¡pum! Puta, güey Viste que le metí un putazo para ver qué pedo Che, cabrón Ah, güey, ¿le metiste algún putazo? Yo sí agarré un buen de cosas, güey Ah, ya Pero el chiste es agarrar las cosas antes de que estallen Porque si no, creo que sí se queman todo lo que... No, yo las agarré después, güey ¿Ah, neta? Ah, entonces chance de checarlo Pero sí llegué, o sea, sí agarré una Explotó y después llegué y agarré las demás O sea, no sé si eso... Yo agarré todo, me volteé corriendo y luego ya estalló, güey La neta A mí me ganó mi loot Ambition más que mi vida, güey A mí también A mí también no estaba mentira Se puso rudo, güey, se robó Sí, qué pedo Y el Gomes No, ¿qué pasó, goma? Llegaste un poco todo tarde para la acción Bueno, ahí ya terminé mi misión Constructo, signal, repeater Ajá, en Amy's Tinkerer Ah, Amy's Tinkerer Ajá Pero pues hay que acompañar a estos güeyes a recoger la otra parte y ya de ahí en él El transborder A ver A ver si se me han tocado en tus papitas, güey Perdón, güey, perdón Ya, ya no voy a comer No, no, ay, güey Tranquilo, güey Che, sacrificado Es por el bien de todos Sí, ya está, Lin Ya, cábete tus papitas, güey No, son, no Son muchas No me lo han dado Sí está bastante X No, no, no Sí, otra Ah, ya Uta, ya se fueron hasta allá A ver Sí Con las rolas I'm not gonna die Goma tuya agarraste esta madre Ok Oh, yeah 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 I'm not gonna die I'm not gonna die Ok, I'll still go by now Oh, whoa, whoa. Oh, hey, qué peor. Yep. ¿Dónde es Emisburg, mate? Ah, hasta arriba de Worlds o Top of the World, según yo. ¿Por qué se...? Ah, no, no. ¿Qué chiste de top? Ahorita me acabo estos supermutantes que me traen esta lama. ¡P***! ¿El ataque de las valguirias? Una mejor canción de batalla. No me sale dónde está, pero estoy tratando de... ¡No, mab! ¡No, mab! ¡No, güey! ¡Qué pedo! ¡No sabía que estaban todos los pinches! ¡No, mab! ¡Lo acabaron! ¡Pinches! Güey, voy a acribillar estos pinches supermutantes, güey. ¡Ah, sí! Sí, justo, justo, justo te iba a decir eso, güey. Está cabrón ese glitch. Pero después ya se quita, güey. Y voy a... ...acabar estos... Preferiría no gastarme las balas en estos güeyes de nuevo, güey. No, yo sí... Yo sí me los voy a quemar a todos, güey. ¡Muchos perros! ¡Paz! ¡Paz, güey! Pero, préstame tus balas, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Je, je, je! Güey, tráeme esto, bastardos. ¡Ah, güey, qué pendejo, güey! No había... Volvió a leer la misión y no es a Amy's work. Es a Amy, güey. ¡Pinque! ¡Hijo de tu madre! ¡Ajá! Yo lo leí a Amy y dije, ah, ya, ya, sí, chingón. ¡No, pues, güey! ¡Ah, güey! Tengo... ¿Cómo se llaman estas madres? Una lunchbox que puedo abrir cuando estén todos, güey. Y nos da a todos los bonos. O no sé qué nos da, la neta. ¿Ya se murieron estos perros? No, ahí están, güey. Aguas en la... Desde la torre. Esta, güey, la... Esta torre. Sí, desde... Mira, aquí está. Este es otro pelado de acá arriba. ¡No, me caí! ¡Hijo, güey! Me caí, güey. Ya que se mueran estos, güey. Yo tampoco, güey. Pues sí, pues tú eres el que tiene que acabar la misión. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Ya hiciste lo del avión? Aquí... Ya puse el camp aquí porque me equivoqué y lo saqué sin querer, güey. También tenía otro quest item que podía fabricar, güey. También tenía otro quest item que podía fabricar, güey. No, no sé. No es para todos O sea, eventualmente Supongo que te cansa Pero wow Sovive Sovive Ah, claro, me iba a fabricar una revolver Eso era lo que quería Ah, pero no puedo No se como Ah, creo que yo sí puedo Déjame Aún no te lo paso ¿Quieres un snub-nosed? O sea, un revolver de policía O un revolver pipe revolver Oh no, un snub-nosed para tunearlo Pero, ¿qué nivel es? ¿O qué nivel lo puedes hacer? Ah, ya me vas a poner peros y la chingada No, para pasarte los items No, 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 güey Este dato, güey Limos neve con garrote, güey Bueno, uso el que tengo entonces Te estoy jodiendo ahorita, güey A ver, crea weapons De hecho, no tengo ¿Qué nivel está lleno de malos? No, están disparando mis torretas, güey Deja su de nivel y ahorita veo que peo Huevos Si, se están dando durísimo, güey No, pero Eso fue Mi A ver, me voy a checar estos dueños Porque me está funcionando Ahora es personal, b*** No, mames Es que pego, güey Qué pego con sus torretas No, mames Güey Se van a matar Jajajaja No, mames Estoy viendo tu diálogo, güey Jajajajajaja Chélete Yo ya tengo una Yo estoy... No, yo sí, güey Acabo de mover mis torretas Enfrentito de esos güeyes Y ya se los están llegando Oye, güey A ver, no, 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 no A ver, no A ver, no Si se oye pesado Si se oye pesado Jajajajaja Como que mis torretas dejaron de funcionar Hey, stand back I would rather find some psycho Si, si, si Verde esta música ya como que no queda Voy a apagar el radio Déjame, nomás veo si puedo craftear el revolver No, pero deja ver que revolver tengo aquí No, no, vámonos y mejor vamos a acabar con la misión Es que no lo estoy usando Pero no importa, ahorita no lo necesito Aparte me acabo de atorar con mi camp super extraño ¿Qué nivel era? Uy, no, ¿cómo no cheque eso, güey? Ay, y si nueve Bueno, no, pues vamos Se van a checar mi camp Esas torretas No, pero igual hay que acabar ¿Con quién te estás dando, güey? Sí, nadie puede Pero son las, es que son las torretas, güey No me quiero acercar porque no tengo un arma para disparar de cerca, güey No, vámonos O sea, está más hacia acá, no sé, es que nos va a hacer un viaje largo, güey Ah, error Snip Stele Vamos a fastrabellear a... A 98Stard Regional Y a de ahí bajar Ah, no, del otro lado O Camp Venture Ah, yo no, güey, fuck Ah, ¿no? Ah, pues para eso puse el campo Sí, sí, sí Güey, es que también, güey, fuck Me atoré Güey, me atoré aquí bien, cabrón Ya sé, güey, y no me deja poner otras escaleras Ah Dude, qué horror Güey, fuck ¿Y cómo, verga, si hay otra? No sé por qué Se está poniendo así de culero No, pues no puedo No, ven, ven, cherro, cherro Te abro una puerta acá Verga, es un desafío Llegar acá, güey Ya, 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 ya llegué Ah, whoops ¿Cómo era, güey? ¿Qué tengo que hacer, güey? Craft No sé qué Lo del Tinker's Workshop Ah, quest item Quest items Listo ¿Qué cosa? Está Hasta acá, güey O sea, hasta Es como una antena que está en el desierto Ah, neta, güey Cerca de Site Alpha Pues vamos a Pata o qué es eso, güey No, vamos a Pata O teletransportarnos a 98NAR Regional Que es en las vías del tren Por donde está tu Custom Marker, de hecho ¿A dónde estamos? A mí me salen cinco caps ¿Cuánto te sale a ti? ¿Cómo que seis caps? ¿Dónde? Caps, caps O sea, qué tanto te cuesta a ti Ah, ya, ya Caps Te entendí Caps Ocho caps Ah, pues tú se voy yo Boba, ¿tú nos quieres acompañar? O, güey, estás tú en tu viaje No te pongas así, güey No te pongas así, por favor ¿Ya te teletransportaste, paparrucu? Ya, güey Oh, shido Shido Es que me pego con este macho Esta vez es súper guapo Bueno, güey ¿A dónde era que íbamos? Si quieren fast-traveler conmigo Bueno, ya llegaron Yo estoy contigo ¿Cómo tienen los planos de una pistola? ¿Desmantelándola? No, ¿verdad? No No Desmantelándola nada más obtienes como Los Las cosas extras Ajá, sí, güey Pero los planos no Creo que te las tienes que encontrar, güey Que se me hace un poquito de hueva Estoy sincero Pero esas snob-nosed Güey, aparecen en todos lados, según yo Sí, ahorita me encuentro De haber sabido que estabas buscando una Hubiera Agarrar la que vi, güey No, es algo Reciente Es que acabo de ver una hace ratín Pero no sabía que querías una ¿Qué estación estás escuchando, chaval? No, ahorita no No, no Usa la pague A veces como que no Sí, es un silencio No, no Un ratito está chido. That's a bad rat. Sí. Sobre todo, güey. Sobre todo lo que quieras. Sobre todo puedes poner Spotify, güey. Sí. Si ponen Spotify desde su celular. ¿Tienen que bajar Spotify primero al Play? O sea, yo lo bajé y lo borré. Pero es nada más como para que haga el ping. Y ya, güey. O sea, lo puedes tener en el Play. Es que si lo pongo en el celular, le pones como en donde viene... O sea, como si lo pusieras en tu cómput también. O sea, te deja que... O sea, que el sonido salga de la computadora, pero lo controlo desde mi iPhone o lo que sea. O desde mi celular. ¿Neta? O sea, yo lo puedo... Yo puedo activar en Spotify ahorita ya. ¿Qué pedo con este perrito, güey? ¿Es un puerco? No sé, güey. Es un zorro, güey. Ah, está chido. Sí, no, no. Es amigable. Sí, todos. Es aquí donde teníamos que llegar. No, no, no. No, pero... ¿Qué pedo? Vamos a ver qué encontramos, güey. Me comí pimienta así nada más. Así súper hambriado, güey. Sí. Qué chelo y loquillo. Todos... Todos los scavengers llevándose todo, güey, ¿sí? Chócate a este plato, güey, es mío. Sí. Qué chingrín, qué chingrín, qué chingrín. Sí. Ya en una bolsa pones todos los platos y los rompes y te los llevas ya súper rotos. Así. ¿Cómo tienen tanta vida siempre, güey? ¡Wow! ¡Wow! ¿Ya viste cómo se llama este, güey? Sí, güey. Cámara. Todo el mundo pegándole al cadáver, güey. ¡Uh, güey! Tenía como ocho loose springs adentro, así. Salten, ¿eh? Salten. ¿A dónde van, güey? Creo que es para acá, ¿no? Ah. No, chance eso es para allá. No, no. Sí es para acá, ¿no? Es que, güey, tengo como siete markers puestos y... Ajá. Cuando es circulito es área que buscar. Sí, pero no, yo me confundí bien, cabrón, con otra cosa. Sí, no, no, no. Sí es muy confuso. ¿Pero de otra persona o es como de Fallout? No, de Fallout. Pues no hay mucho, ¿no? Topan que hay un tren súper atascado con el diálogo que tienen Anakin y Obi-Wan ¿Un tren? Ajá, o sea, como un trend Sí, yo también, güey, ¿un tren? ¿Cómo va? ¿Cómo funcionaría, güey? Ajá, sí, súper raro y específico Un tren, güey ¿Pero a qué te refieres? Tienen una plática que es la de... What I did, I did for my people, for the Republic, ¿no? Y le dice, no Anakin, a Jedi fight for true democracy Y como que se avientan un pedo así Y le dice, I will defeat you, you will try Y empiezan a pelear Pero aparentemente como que ese diálogo es así O sea, hacen playeras que son nada más como las iniciales de... Bueno, la letra inicial de todas esas palabras Y hay gente que se lo ha tatuado así como que... No, o sea, como que hay un pedo muy cabrón con ese diálogo en particular No les paso No, no, o sea, me... Me tripea, es como... Como lo que yo hago con jugar What the fuck Pero de estar bueno Huevos, qué pedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ¿está arriba? Se fue al infierno, diálogo Wow, eso es legendario, abusados, güey Yo también soy legendario Sí, esta cosa... El que estás tratando de matar es legendario, creo, ¿no? ¡Acábenlo! Wow ¿Cómo me llegó a darle ese tiro de gracia, güey? No, mames Ah, mira, por aquí está Ah, otro güey Ajá, güey Otro güey Acá Sí, otro de esos güey Vamos Nice Very nice ¿Cuántos tienen de esos, güey? Yo tengo un chingo ya, güey Sí, creo que tú eras el que más tenía, güey Tengo... C6 ¿No? Uno, dos, tres, cuatro ¿Dónde están en misc? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Tengo once de esas madres, güey ¿Once? Así, güey Uno, dos, tres Yo tengo siete, güey No sé, güey, pero son un buen, ¿no? Pero, ¿cómo funciona todo ese pedo? Sí, sirve para... No estoy seguro Igual necesitas todo el alfabeto No, está muy cabrón El alfabeto son como 27 Ya llevamos la mitad, güey Pues, o sea, es un buen, ¿no? O sea... A menos que incluyas la CHE Ahí sí Estúpido Acentuadas, güey, así Install the signal repeater Install Orale, esto tiene esto chido Install the receiver 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 Wow Wow Hay unos pelados aquí arriba, güey Acábelo No, sí, güey Hay unos right hand bones ahí, güey No, güey, te juro Tú las puedes agarrar también, güey Ah, güey Bueno, pero, pues, a nada, güey Auxiliary slot empty A unpowered A ver Creo que no es aquí Carmel, a ver Por favor, proceda a la siguiente antena Pero tenemos que usar la computadora O sea, creo que es de regreso Sí, luego tienes que ir a la compu, güey Es en el segundo Yo sabía que iba a pasar eso Por eso me fue en chinga, güey Se ven bien cagados los tres ahí tratando de No, no, no No, no, no Casi es No ¿A dónde tenemos que ir? Ah, a ver, vamos a ver Bueno, yo ya viajé una vez Así que les toca a ustedes, perros ¿Neto? Top of the world Pero, pero, pero Pinky acaba de fast-traveler Entonces deja que aparezca él allá Y ya Güey, tengo unas ganas de algo, güey Papitas, palomitas, algo 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 Una caricia, güey Un saludo de manos Un apapacho, güey Algo, güey America 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 Pero, ¿dónde estás, güey? No te veo en el mapa Ah, ya te vi Fast-travel Ah, ahorita no los echamos Ah, sí, ya Exactamente Correcto, mundo Qué joder A ver, Pinky Sí Sí, es vivo Espera, me puso Quién sabe dónde Chingos Estoy a 100 metros Voy hacia ti Ahí voy, ahí voy So bad So bad Güey, qué buen amor Yo he visto He visto las dos Sí Sí Las tecno nenas Tecno babe Lo visten más bien Lo tecno visten Lo ciber visten Uy cabrón Uy que pedo con estos zombies locos Yo Uy estos zombies son como prodigios Con el revolver wey que pedo Si que pedo wey ¿Qué pedo? ¿Por qué no me vas a estagrearlo wey? Ah A ver ¿Dónde estás? Ya te vi Wow algo estalló wey ¡Astácalo! Puta alguien quiere un death tambo wey Si Death tambo Huevos Creo que explotó un coche wey Ah mira hay que subir a esta antena wey ¿Dónde está el bombo? Ese bastardo no se moría wey Ches tropas intensas wey Ese Pinqueas otra Definitivamente eres todo Rick wey Ah pero ¿Qué es el quest líder? Solo quest ¿Qué estás haciendo con eso mami? Chupandero post apocalíptico wey Tenemos que entrar solos no? Creo que sí Observation level Oh fuck A ver wey No sé ni por qué venimos con eso Wow ¿Por qué hay un wey aquí? Oh oh I see now You're here about that guy huh Well good luck getting anything out of him He's been dead a while Yeah Who knows what goes through their dopey responder brains Can you imagine going through life 100% chem free? Anyway you're probably looking for that scorch detector uplink thingamajig he was trying to install when they caught him Seems real handy I know where it is but Jajajajajajaja But maybe If you help me out I'll trust you enough Ay wey Me dan ganas de matar este robot No sé ustedes Podremos Podrás No es un quest character Todavía no Oh no 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 creo que se pueda Return to speak with Rose Vuelve a hablar con ella Creo que era ¿Quieren hacer flavors of mayhem? Ahora sí ¿Están haciendo eso? ¿Qué hiciste flavors of mayhem? Tengo una que se llama Missing Link Pero Ajá Creo que no ¿Quieren seguir haciendo los quests de esta morra o quieren hacer otra cosa? No como quiera como quiera ¿Como que esta morra se supera annoying no? Sí Yo la voy a tomar de una vez Para no tener que regresar hasta acá Y luego ya Hacemos Wey Chequense el arma que traigo Wey Se llama Guitar Sword No 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 Esa es la quest, ¿no? Ah, si, Flavors of Mayhem, jesus, 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 es que eres I get it, I get it Yo ya complete Flavors of Mayhem Ada Karma Syringe Barrel Mod to Rose Syringer Pero ¿cómo haces eso? Pues en un crafting table, ¿no? Osea tenemos que agregarle un barril a un syringer A ver Ah si a ver Ah shit yo entré solo creo Ah no Pero entus vamos a hacer esa Venga sin miedo acabenos a todos Huevos que bu- wey Wow si son muy buenos wey Pero ya llegue yo man Wey acabo de entrar wey Yo no te puedo haber cerrado la puerta wey Yo acabo de entrar Fue cualquiera de estos dos pelados wey Hasta te estoy haciendo el paro atrás de ti Llego Gabriel saltando con su pandero apocalíptico wey Este vato wey Es bien musical su Wow Orale Brotherhood headquarters Uta yo si me voy a echar esa lo Que pedo con esa cosa que traes No Ah es justo lo que quería buscar Osea si podemos hacer algo en este piso Bueno no se si hay bench por aqui Chances si ¿Por qué? Que pedo porque no me da Ah no Que pedo Ups Un par de coca colas Para estar al tiro Bueno Ya wey Ya wey Aquí no es que wey No creo que no es aquí Pero igual yo entré aquí contigo Entonces estoy ayudándote como en tu misión Ajá no sé que misión tienes Osea mi misión me dice Help Quest leader Ah aquí hay una bench Aquí hay una work bench wey Ah huevo Ah yo también tengo un pandero de la muerte wey Ah huevo Oye pero Como como Oiga no veo wey Hijos de su madre Ok Ya Chances si wey ¿Cómo le haces para hacer esa cosa a Gabo? ¿Qué cosa? Lo de La syringe wey Ah pero esta es armor No es en una Weapon work bench no? Ah si 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 tienes razón God damn Oye goma No pero esta es armor Ah neta A ver Quítense Fuera de mi camino Damn it Le quería ganar hasta pinky wey Ah que ayudo Me cago en todo Hija Hija de tu madre Le dije Oh miren aquí Goma Quítate idiota Oye goma Por qué andas de carcelero wey Cuéntame wey Ah mira aquí hay cemento wey Yo estoy buscando otra work No necesitaba cemento wey Ah que hay una Fuck Fuck Ay ching Gabriel Ah no fue Gabriel Eras tú Por Ahí está, yo ya Vamos a probarla o qué Un desclo ya es Invencible de todas maneras No, necesitas steal ¿Cómo no? A ver, déjame ver Déjame checo FG ¿Seguro que necesitas eso, güey? ¿Es en Junk? No Ace Pero ¿Estás seguro, punky? A mí no me pidió eso Sí, a mí tampoco, güey Pero eso, chance, ¿no? ¿Por qué? No, güey, tengo Wild Blackberry Chale, lo siento, güey Chale, lo siento, güey No O sea, la idea está O sea, eh O sea O sea, borraste Ah, uno normal Ah, uno normal Ah, neta, güey Pues Pero Solo necesitas ponérsela O sea, no te alcanza Le falta un ingrediente Que nadie aquí Te juro que te lo habría dado Pero no tengo Y sí sé cuáles son Fíjate Fíjate que sí sé cuáles son Pero no No, pues no se montó Pero, o sea ¿Cuál es? ¿Cómo? No entiendo Ah, no, pero Si es A ver, scrap Ajá Si tienes No, ni siquiera aparece, güey Ni siquiera me aparece Ajá, no No puedes destruirlas Ni tirarlas Ni nada No, pues Vamos por No, pero No puedes Scrapear La La normal Cuando scrapeas Ahí te dice ¿Qué te va a dar, güey? Güey, no mames Acabo de encontrar Un War drum En la que hay una Guitar sword También ¿Alguien la quiere? Ah, no Yo estoy bien, güey Final Fantasy O sea Tienes razón, güey Final Fantasy Todo es una espada, güey Sí, güey Qué plan con eso Hasta Final Fantasy Es una espada En realidad Final Fantasy Sí Ya, ya, ya Exacto, güey Eso es lo que iba a decir Snap Acabo de encontrar Una minigón, güey ¿A mí? A ver Dispárame Güey Encontré Una minigón Qué Qué pedo, güey No, sí, güey No, sí, güey Nada más hay que encontrar Esa madre Eventualmente Pero Son unas Son unas berries Que están en ¿Cómo se llama? Es como en Arbustitos Hay unas que son O sea, blackberries Están en todos lados No más son rojas Y ya, güey Güey, encontré Una minigón ¿Qué? Qué chido, güey Tiene una minigón Que es un Putero Uta, güey O sea, güey Cá, quién está Es un pelto Pájaro Ya, güey Sorange Ey Sí, güey Ah, no No, nos sacó A todos Sí, porque 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 Ajá Otra vez Comiendo papis Te iba a decir Uta, me volviste a antojar Pero dije No, mejor me cae Porque luego se pone Comunista este, güey La papa, güey La papa y el común La papa y el comunismo Por Gabrielyovich Piret Troika Figuerovich Pérez 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 Trofco Pérez 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 Tó emocionado Pérez Pérez A ver... Tengo... Level Up Ah, tengo un level up también, chero, no. La charisma sigo teniendo uno. Güey, me va a desbloquear, nada más. Para lo único que le veo subir es para poder compartir abilities. Oye, ¿ya pueden compartir abilities o siguen de envidiosos? No, es lo que te digo, necesitamos por lo menos tres. A ver, a chance me doy aqua, voy. Sí, güey. No tomo radiación del agua y puedo respirar abajo del agua. Oye, güey, espera. ¿Dónde están? Espera, ¿dónde están? Ah, aquí están, qué chido, güey. Esta también está chido, güey, de ganar vida cuando estás en tu campo. Te acabo, ¿eh, güey? Te acabo. Te acabo. Te acabo. Chérate, ¿quieres un blowjob invisible? Órale, está chido esta foto, güey. No te acabo. No te acabo. No te acabo. Te acabo de hacer un esqueleto. ¡No te acabo! She's now reduced by 30% I want to get a little bit better Serendipete Wey, me antoja tener automatic weapons, pero no tengo automatic weapons Neta? Es lo malo No Damn man Paroooo No Pero tengo que ir por mis cosas ¿Te moriste? ¿Te mataste wey? Si Hace rato Oye goma pero No creo que Oye Gabriel Wey pero te caíste un ratote no wey No es que estaba parado en el barandal wey y me caí wey Intenté ver cool y se me fue el pedo wey O sea Tú hazme caso wey No mames Casi me caigo wey A ver pero el chiste es voltear pa'l otro lado hijos Como de turistas A ver A ver Así hue Ch's 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 A ver, déjenme yo les echo una A ver, sí, agáchate, agáchate, agáchate Hermoso, güey No, suelta Pinky, güey Espérate, pero me pongo aquí y luego me agacho, espera No, debería de ver aquí abajo igual Verga, esa foto está cagadísima Porque tú pareces que estás viendo tu Tú estabas viendo tu reloj Y así como, qué oración, güey Eso, güey Oops A ver, espera Sí, 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 mira Por acá, por acá Acá está más chida la vista, güey Aquí, aquí Ah, bueno, a ver Ha, 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 ha Pero acá güey Acá está chido güey Aquí se ven las montadas Super épico güey Así güey Si es cierto güey Que feo No No Bueno ahorita vengo así Creo que tengo una foto De esa parte Ah como decías que por aquí había aluminio ¿No? Diciste ayer algo así Chuping Te traías prisa Aquí está Aquí hay de estas güey No Y explotaron No logré agarrar güey No Las firecrackers Así es que agarran Hasta que exploten A ver te ayudo a buscar Pero como son Si son plantas güey Si son como unas flores rojas Si te acercas Estaba No Ni No puedes llegar ¿No puedes llegar pinky? Porque esas papitas si me están tentando muy cabrón I'm gonna lie Lo siento, wey A ver, adivinen No, Pinky Pero... Como hacia esa dirección No Son muy simples Son de las masas La foto está O sea Si tienen sal, pues No, no, son de queso O sea... Casi sal es lo único que tienen No, la marca La marca Espera, como... Kettle... ¿Dices la de Kettle Barn? No, no No Son chetos Toritos No No Más simples, son de las más simples O sea, sabritas, wey No, no 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 Está enfrente de ustedes la respuesta No 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 Damn Voy a ir a mi campo Creo que como que le desespero un poco No sé No 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 Vamos a ver Es como un arbustito de florecitas rojas, si, se parece a un... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién no te salvó? A ver... A ver... A ver... A ver al cine, chato. Oye, bájale, güey. Puedo ir a ver a donde yo quiera, güey. No. A ver, Anet, sensaciones. Qué buenas fotos, güey, Anet. Ay, güey, tengo un antojo de palomitas, es un poquito brutal, güey. No te voy a mentir. The blackberries from hail. Uraku, vere. No... De Katana, güey. Pues he estado leyendo los libros que tengo, pero ya no he tomado la clase, clase. Pero sí, aparte de lo que quiero hacer este año, retomar. Lo voy a, o sea, con lo que sé, lo voy a mejorar un poco con YouTube. Ese es mi plan y con la página que toco para... ...que te da como exámenes y así. Y ya de ahí, este, ver si tomo una clase, clase. A través de SkyFu. SkyFu! ¿Qué, güey? No, no, güey, espera, yo estoy buscando, espera, espera. Siento que en cuanto te teletransportes lo voy a encontrar. Siento que estoy cerca, güey. Oh, fuck me, mate. Ha, ha. Pues sí, güey, sin. Voy a tener una gran noche con estos cams. Creo que es otra planta nuclear Acueste lo que me acueste Yo sigo buscando Imagínate como se vería una fire flower No tan surreal Y es eso O sea, cuando veas unas flores como rojas O con poquitos Y empiezan a sonar como Y explotan Bueno, o sea, como Ok ¿Qué sabe, güey? Ver, estos vatos me están medio cansando, güey, no te voy a ver Miren, aquí hay otra planta nuclear que podemos reparar No, porque en 29 minutos, puta, güey Ah, pues si quieren nos damos un break en 29 minutos Ah, espérate, pero primero voy a matar a... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? 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 Que van a hacer un mantenimiento a los servers Hijo, este batoneto Sí, dijeron un rey allá ¿Crees que suelten un update ahorita? Verda Verda, 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 verga ¿Vieron la radiación que me dio, güey? ¿En corto? Por agarrar así material súper sensible de una mina de Pluto O sea, ¿hace sentido? No te voy a mentir, güey Me ganó el ¡Aaah! Sí, güey A ver, déjame ver si tengo alguna enfermedad No No, güey No, güey, no tengo ninguna enfermedad, güey Ah, bueno, sí Adrenaline reaction Hijo, güey, neta Estos zombies ya me traen hasta la madre O sea, me da más weapon damage Damage cuando tengo poca vida Y me quita la mitad de la vida, güey O sea, solo tengo half health Pero... 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 Pero van a apagar este pedo, yo creo, güey Pero en media hora Ahí te dice, 27 minutos Sí, yo nada más estoy modificando unas cosas y ya, güey Sí, güey No mames No mames, con el aluminio, güey Qué pedo Los pasen lo que a Charro ¿Qué le pasó a Charro, güey? A ver Ah, sí, que desapare... Hijo, sí Que perdí la misión, güey Porque... No, pero en 30 minutos podemos así agarrar cosas ¿Me entiendes? No, güey De hecho, no Mira, güey ¿Qué te da con el aluminio, güey? Neta Lo usas para todo y no hay en ningún lado Qué hueva Es que necesito aluminio, man ¿Yo? ¿Qué? Sí, por ¿Qué pasó? Ah, sí, 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 I know, bro Está bien jodido No, 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 no No, 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 no Any trip Pero ahora sí Sin vecinos, güey Oye Wow I would rather Find some I know I know Where you Sleep at night Jowar Ah va 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 Yo podría hacer eso Donde haya Aluminio God Damn I know Where you Sleep at night ¿Qué cosa? No creo que no wey Ahorita si encontramos Te las pasamos Verá mi stash Está lleno Otra vez Net Wey como se les llena Yo ni siquiera he llenado Una sola caja Hazte otra caja ya wey No se compara Osea No nomás Solo tienes 800 En total no puedes Tener más Según yo no No mames Mira pues tengo que eliminar un chingo de cosas Desgraciadamente Wey que absurdo que Que absurdo que esto No mames ¡Gracias! 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 A ver... aluminio, aluminio, aluminio... ¿Qué coño tiene aluminio? ¿Los orcos? Ah, sí Las tin cans ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No bother! ¡No bother! ¡Gracias! 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 Nada más Ahorita... ¿Cuál es la... ¿Cuál es la misión? ¿Se mataron? ¿Se mataron ya guay como? No, no, no más quiero saber cuál es la misión ¿Se mataron? ¡Gracias! 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 ¡No... ¡Nos mostr Qué copaso el botón! ¡ Gracas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hazco de estos momentos! ¡Pero no me salen! ¿Es Willy. Ah, sí, es verdad, sí Vamos a ese, güey Vamos a Dolly's Up Vamos a uno que no cueste tanto, güey Bueno, pero 40 caps está un poco elevado, güey Sí, güey Tiene que haber uno más cerca, ¿no? Es que el más cercano está cruzando la montaña bien cabrón Es que el más cercano está cruzando la montaña bien cabrón Es que el más cercano está cruzando la montaña bien cabrón ¿Qué es eso, güey? ¿Neta? Tú que no creías en Pinky Charro Pues debe ser un comunista Como tú, güey, seguro porque no le importa El dinero, güey, con eso Pues así cualquiera, güey Soy un judío Comunista ¿Eh? ¿Qué opinas de eso, güey? ¿Te mueve, eh? ¿Te saca de tus casillas? O sea, ¿tú me sacas De tus casillas, güey? Pero como normal A ver si se va a caer Déjame, quito un poquito la radiación Un poquito, güey Espera, ¿tengo 56 Radaways? Güey, acabo de dejar 30 Radaways hace rato Y ahora tengo 54 Radaways Radaway Pero qué hay que hacer Es que siempre se me olvida Eso es todo Nada más matarlo Pero con la Con la de Rose Ah, ¿con la de Rose? Sí, sí, sí Con la seringe Pero entonces Pinky no lo va a poder hacer, güey No, todo, sí Ah, ya la tienes Sí, fue lo que va a hacer Es que creo que No sé si lo matas Igual ni lo duermes No, no Le tienes que disparar con esa madre primero Y luego Matarlo Pero no le sigas disparando esa cosa, güey Solo una vez No, no, no Uh, wey Tenía un chingo de Lou Springs, güey Otra vez ¿Cuánto tiempo queda? Me envenené ¿A dónde he ido? ¿Tú sabes exactamente? Ok, yo te sigo ¿En qué? ¿En cuánto? En 14 minutos hay que acabar exactamente qué cosa ¿Pero dónde vamos? Wow, a mí también, qué pedo Güey, tienes un bicho aquí atrás Wow, 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 wow ¿Qué es esta cosa, güey? Si no lo estoy disparando, lo traes atrás de ti, güey Es un robot Adiós Aluminio, aluminio, aluminio Oh, igual no va a explotar ¿Y a dónde vamos ahora, pinca? Sí, a mí God damn Ah, mal diablo No, todo Todo lo que he podido Siento que hay algo cerca de aquí, güey Siento como que se está moviendo algo Ah, ya, güey Sí, ya lo vi Está allá abajo, güey Aguados Hay un murciélago gigante ahí atorado Oh, shit Oh, fuck, boy No Aguanten, güey Yo tengo mi lanzagranadas No, a mí sí ¿Tienen stealth, boys? Ah, yo tengo Uy, güey No es el único pelado Yo voy a usar uno, güey Porque tengo un chingo Y casi nunca los Ah, güey Me están siguiendo estos zombies Bien locos Frodo Baggins Güey, yo no tengo ¿Hacia dónde es? Sí, sí, sí No mames, esta cosa es legendaria Ah, Mickey, este fue Aquí peleamos Nosotros, ¿no? ¿No fue aquí? Tienes como a siete vatos atrás tuyo, güey No, 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 no Güey, Pinky, ¿cómo llegaste hasta allá tan rápido, güey? Qué pedo ¿Y cómo está con su guitarra esa, güey? Acábalos, güey Acábalos, Pinky No, 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 no Wtf, wtf Ya, creo que Creo que nuestros problemas se quedaron más atrás Los otros, es decir, los otros Troubles Muere 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 Jajajaja Jajajaja ¡Ay, sí, güey! ¡Qué noventudas, madre! ¡Ni vale! ¡Outa, güey! Hay uno que está enfermo. A estos güeyes les quedan menos, güey, créeme. ¡Sí! Creo que es un robot, güey, o algo así. ¡Pues acávenlo, güey! A ver, ahorita le avento una granada. Mira, es que tiene una minigun, güey. Güey, vega, sí que ped... Güey, es que es donde está el otro güey que está como en... ¡Ah, ya sí! Güey, se armó durísimo aquí. ¡Qué pedo! ¡Bien, todos! ¿Quién se los... ¡Eso, pinche pinky, güey! Güey, no le hacen nada a estos madres en este güey. ¡No, mamis! ¡Eso, güey! ¿Cómo? ¿No es aquí que...? No importa, tomen aquí de todos. ¡No, estoy en este güey! ¡Ve, aquí está la cabeza de un güey! ¡No! Este es el mismo lugar que hemos tomado como... No, güey, este nunca lo habíamos tomado. Este es... No, este es otro, güey. Es el mismo modelo, nada más. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿A dónde estamos yendo? No sé, yo estoy siguiendo a Pinkey. Blindly. Güey, ¿por qué siempre se meten en problemas, güey? A ver, espera. Ahorita les caigo. Déjame como cosas... Güey, nos quedan seis minutos así, güey. Ni siquiera sé cuál es la cuesta, güey. ¿Qué? Se va a estar, güey. Se va a estar, güey. ¡Oh, este es legendario! ¡Grada! ¡Sí! ¡Venga, gracias! ¡No! Stalker's pipe bolt action pistol. ¡Órale! Güey, cinco minutos, güey. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que craftear algo? ¿What? Explosive bait. Me falta ratstack bitch. Güey, no sé ni qué... Cuesta es, güey. O sea, no las tengo activado. ¿Es de Rose? O sea, sí, es como la segunda parte de la de... De Rose. Se llama... Ah, sí, ya. Es que no la tengo. Ah, todo está aquí, güey. Todo está en este lugar, güey. Ya puedes venir a hacer todo acá. O sea, ¿dónde está Goma? ¿Dónde estás tú? Eh... Ahí donde estás, Charro, hay una caja como de... Ajá. ¿Y qué hago? No tienen... No está llena de cosas. ¿Un medkit? No. ¿Neto? O sea, el medkit no está lleno de cosas. Este... Ven aquí, a donde estoy yo. Entonces... A mí, a mí, yo no sé qué tengo que hacer, güey. Ah, checa esto. A ver... Checa si puedes craftear Explosive. Pero te sale... Aquí, activo. Explosive, mate. ¿Qué? 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 Ajá, pero no sé qué hacer. Ya fui. Ya regresé, güey. Dirty water. Ah, ¿en este espejo? No. O sea, había agua sucia. Si no, yo tengo todo aquí, creo. No, server not responding. No. Ya fue, güey. Ya fue. ¿A ustedes les sale el server not responding también? Eh, no. Lo siento, amigos. No, pues ya fue, güey. Osta... Pero al rato le damos. Sí. Sí, como dos solos. Y si no, le damos un codito, güey. Ya desapareciste, Gabriel. Así, pum. Sí. ¿Pero qué era lo que teníamos que craftear? Me mataron en la Matrix. Explosive bait. Es que Rose te da misiones como de... Ah, ve y caza a este güey y te voy a enseñar a hacer como trucos, así como de rebelde. Y uno es, este, lo de las range, para que te den más cosas los animales. Y este es para que puedas craftear explosive bait y, o sea, como que te está enseñando a matar animales y cosas más atascado. O sea, si pones explosive bait y ves un... este... deathclaw, yo... O sea, si pones explosive bait y ves un... este... deathclaw...